La joven fue víctima de hurto en la localidad de Suba. Tres hombres la abordaron sorpresivamente, la mazonería manosearon y le quitaron sus pertenencias. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en esta localidad se registran 34 hurtos por día. Frente a la situación, las autoridades se encuentran en un proceso de investigación y entregan recomendaciones. Carolina Beltrán con el informe. En horas de la madrugada del viernes, esta joven esperaba el bus por la ciclorruta de norte a sur que queda frente al humedal Juan Amarillo. El que me cogió por delante, me cogió el brazo izquierdo y me jaló, me tiró hacia el andén y los otros dos me cogieron del cabello, me tiraron al piso. Me empezaron a golpear. No obstante, y según relata la víctima, la amenazaron y tocaron. Me alzó la chaqueta, la blusa, me sacó el celular, me sacó 350 mil pesos que llevaba para pagar unas cosas del banco ese día. Los recuerdos que tiene de ese momento y por su estado en el que quedó son escasos. Sin embargo, tiene presente en su mente a una de las personas que la agredió. El tipo que me cogió de frente tenía una pantalona roja, una camisa blanca, una chaqueta negra, una gorra negra y era un tipo como de estatura mediana, era moreno y no me acordemos, los tres estaban armados. La ciudadana me manifiesta que posteriormente se encuentra una patrulla del cuadrante, esta patrulla le manifiesta que va a hacer un recorrido sobre el sector con el fin de recopilar la información. Capital Noticias habló con los ciudadanos que a menudo transitan por la zona y también denunciaron la inseguridad que hay en el lugar. Es mucha la inseguridad entre este pedacito de acá al pedacito del fondo, o sea, hay mucho, mucho ladrón. Sí me siento insegura, es una vía muy insegura, hay mucha delincuencia. Según las autoridades, en la localidad de Suba se encuentran 48 cámaras de seguridad ubicadas, de las cuales en la zona solo hay dos, razón por la cual la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra reforzando la seguridad en el sector. En cualquier caso que se presente, cualquier actitud sospechosa que evidencie, no duden en llamar al número del cuadrante, a la línea 123, a recercarse al CAI más cercano con el fin de suministrar esa información que nos puede ayudar con el fin de capturar a estas personas. Cabe recordar que en este mismo sector, hace aproximadamente dos meses, una mujer fue despojada de su bicicleta. Los hombres fueron capturados, pero al otro día dejados en libertad. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en esta localidad se registran 34 hurtos al día.